Buenas amigos de los canarios, buenas amigos de los timbrados, hoy os voy a enseñar a emancipar y a quitar los canarios con varios días de vida. Os voy a enseñar, esta parra acaba de tener cría, esto tiene un día de vida. Este de aquí, no sé si se verá, este tiene 8 días de vida. Estos de aquí, tienen 16 días de vida, estos 4. Estos de aquí, hoy tienen 25 días de vida. Estas crías de aquí, aunque parezca que son grandes, son crías. Y la pájara, vamos a ver que ya está haciendo el nido, así que esto hay que quitarlo, ponerlo nuevo y quitar las crías. Cuando tiene unos 25 días de vida, si vemos que están pájaros desarrollados igual que estos, lo primero que tenemos es que separarlos, la madre de las crías. Allí, venga, echamos las crías por un lado y las separamos. La madre, me cuesta hasta a mí, es esta de aquí, lo sé por la anilla negra. Esto es una cría, están muy bien desarrollados estos pájaros, muy buenas pájaras. Esta es la madre, la madre la echamos aquí y las crías las separamos. Ahora le pondremos su bizcocho, como tiene aquí, su brócoli, en esta parte y siempre un bebedero, que no se muere. Aquí ya echaremos el macho, estos los estamos emancipando. Y ahora sacaremos a una cría que tiene 30 días de vida, que es esta. Esta tiene 30 días, diréis, ¿por qué le faltan las plumas? Porque le ha faltado material para hacer nidos y ya el pájaro está estorbando. Así aprovechamos un nido y no nos queda y todos los pájaros nos pican. Le partan las plumas, la madre se le arranca las plumas, le arranca las plumas para hacer ya el nido. Y por eso le arranca las plumas tanto de la cola como de todo. Echamos aquí el pajarito. Ahora va a ir al voladero de los timbrados discontinuos. Es importante apreciar que si tenemos canarios de color, los pájaros se pueden quedar aquí. Pero como yo tengo canarios timbrados discontinuos, los pájaros de canto no se pueden quedar aquí porque copias de los padres. Y en el canario timbrado discontinuos, lo que no queremos es que copie, sino que ellos mismos canten por sí, lo que deben decir. Está lloviendo hoy mucho, así que vamos a ir al voladero. Vamos al voladero. Aquí tengo yo mis pequeñas gallinas, que soltaré cuando sea en el corral. Y este es mi voladero. Eso por mí. Puerta. Mi puerta. Los palos. Y estos son las nuevas crías de este año. Todas estas son nuevas. De este año, mis primeros. Como siempre, mira. Importante. Siempre música clásica. Yo les digo música clásica. ¿Para qué? Para que cuando cante un canario, no lo copie del otro. Y tenemos aquí. Como observaremos, ya están empezando a cantar los primeros machos. Están dando ya las primeras notas. Escuchad. Están dando. Y ahora cogemos el pájaro nuevo y lo soltamos en el voladero. Y observamos. Es importante observar. Venga. Y lo vemos ahí. Y lo observamos durante un tiempo. Esto. Para que los paros se pongan muy fuertes. Antes de la época de concurso. Aquí tengo el voladero. Y aquí tengo el voladero. Y ahora. Hoy. Lo observaré durante estos días. Ve cómo va. Porque un paro solo. Y lo pondré que... Lo observaré. Es el paro. Está ahí. Con todos los de los días. De ese año. Todas estas son las primeras de ese año. Atinga esta otra, amigo de los canarios. Esta otra, amigo de los timbrados.